Saliendo de la muchedumbre, a la mitad del desierto, muriéndome de hambre Una mujer es lo que más me corrompe y me rompe A trote yo vengo, el viento me sopla, la base mi consuelo Las cobijas me abrazan cuando no estás tú, no nos alcanzará ni con un año luz El plus es el que le doy en cada tema, la corriente no está apuntando a tu ruta Aunque escupa mejor taggece su saliva Que estoy tirado en el piso soñando en la cima, pura buena mierda en el cuarto se cocina En un rato me saco un hit, rapeo no canto pero sale click A veces vengo lento, a veces con speed, en lo más bajo sacando la mejor shit Suena timbre no voy a abrir, estoy encerrado trabajando en esto Soy tan masoquista que hasta yo me llego a herir En serio, quieren entrar y no trae más nada que sus comodines en el juego La vida me dice que juegue pero ya no quiero yo jugar No cantamos ni una mentira como tú no vengas aquí a molestar Estamos armando en la escena, tenemos la letra que más te envenena Saltaron las ratas del barco antes de que subiera mucho la marea Toda mi vida bebiendo ya no sé cuánto me queda de salud Montado en la caja alargada te estoy hablando de un maldito ataúd Un camino largo que llevo pisado pero falta mucho terreno No sabe nada de mi vida y las veces que no me tome ese veneno Saltillo y guerrero material etano es apto para raperos cardíacos Dame tu dinero no te queda nada como revisión policiaco Se escuchan las balas también la ambulancia en la calle pero a cada rato Quieren jugarme la reta se sienten bien vergas pero yo los mato Miro el espejo no me reconozco ya tengo los ojos cansados Me quité la soga del cuello y me salí de inmediato Por eso a la fecha la sigo rifando no me importa la condición Vi todo el graffiti en paredes también la música flechó el corazón No me importa la condición No me importa la condición No me importa la condición